Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible. Estoy recorriendo el pasillo que me conecta con nuestra mesa de trabajo y allá en el fondo veo las siluetas confusas de Patricio Barton y del artista antes llamado Gillespie. Aquí voy llegando. ¡Hola, amigos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Quizá confunda mi silueta porque, como ven, hoy practico nudismo. Sí, claro. Entonces, de lejos... De lejos uno se confunde. Se confunde con el paisaje. Lo estaba viendo atrás, Luz tiene un cuerpo torneado. Sí, tornado. Bien, vamos rápidamente a los pensamientos que están deambulando por vuestras mentes. Nuestros pensamientos últimamente tienen la forma cuadriculada de un calendario. Sí, es cierto. Porque están influidos por la agenda, ¿verdad? Están influidos por la agenda de una manera... Vio que igual el pensamiento ordinario... Más ordinario es el otro. No, digo, por favor. Más o menos corriente. Ordinario como papel de cuete es usted. De las cosas que pensamos la mayoría de los mortales a diario, todas pavadas, cosas menores. Había un tiempo en que la radio se nutría de las agendas en el sentido de las agendas que venden en los comercios a todo el año. Entonces, cada día contenía un efemérides, un santo, etc. Claro. Entonces, hoy, 18 de agosto, es el día del panadero, supone. Claro. Entonces, bueno, vaya un homenaje para tantos amigos panaderos como tenemos, porque el pan, qué cosa más simbólica que el pan, ¿no es cierto? Hay muchas cosas más simbólicas. Es cierto, Roberto. Yo sí. No soy Roberto. No importa quién es. En un programa de radio, todo el mundo es cualquiera. En este orden de cosas, les quiero comentar que ayer, lunes, fue el Día de la Tierra. No me diga que vamos a hablar de la Tierra. No, bueno, pero quiero decirle, fue el Día de la Tierra. ¿El Día de la Tierra en qué sentido? De la Tierra desde el que la trabaja, la Tierra atrás de la rodilla, la Tierra en tanto que planeta. Planeta. Exacto, a la Tierra en tanto que planeta. O compost. Y mi opinión, que la puedo decir públicamente, es que el Día de la Tierra es todos los días. Muy bien. Es hermoso. Pero esa opinión se la oí a usted el Día de la Madre. Y del panadero. Y del panadero, diciendo que todos los días es el Día del Panadero. Todos los días tenemos que cuidar la Tierra. Es agotador que todos los días sea el Día de la Tierra. Voy a llamar la atención sobre un tema sabú, que es el cambio climático. Nada más. Bueno, bueno. Y sí. Me voy a mi casa. No, bueno, no, pero... Después de instalar este temón. No, pero primero que no instaló nada. Lo tiró sobre la mesa. Sí, sí, pero... Y nosotros tenemos que hacer... Y se fue. Lo tiró sobre la mesa y se fue. Claro, y tenemos que hacer algo con eso. ¿Ustedes creen en el cambio climático primero? No es una cuestión de creer. ¿Cómo que no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no creo en el cambio climático. De manera que si hay quien no cree, debe haber quien cree. Yo creo, sinceramente, en mi propio cambio climático. Bueno. Así como tengo mi propia religión, mis propios principios morales, también tengo mi propio cambio climático. Quiere decir que no me importa. Bueno, claro, porque no es lo propio. Es lo más cómodo que hay. Creer en lo que a uno se le ocurre sin que haya incluso ningún motivo para creer. Y después usted dice, bueno, es lo que yo opino. Es lo que yo opino, claro. Para mí Dios es una cosa así que está por encima de todo. Y sí. ¿Me entiende? Claro. Yo, yo. Esa es mi religión. Yo también. Yo solo la tengo. ¿Usted no cree en ninguna religión armada sino en Dios? No, ni siquiera. Creo en una religión que me la voy armando yo con pedacitos de otras religiones, cosas que escucho por ahí, imbecilidades que flotan en el aire y con eso me hago mi religión. Del mismo modo mi posición política también. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que el mundo no empieza a... Y así uno se convierte en un perfecto imbécil, pero un imbécil trabajado, que son los peores. Sí, e insistidor. Claro. Porque creen que el mundo empieza y termina cuando uno nace y muere. Uno decía, si se trata de tontos, me quedo con el tonto natural y no con el tonto trabajado y entusiasta. Claro. Ese es el imbécil. Porque ese es el que hace escuelas. Sí, sí. Recién hablaba usted de una religión propia y la pregunta es, ¿uno puede iniciar una religión de un momento para otro? Y le voy a dar un ejemplo. Sí. Hay un norteamericano, y espero no herir susceptibilidades de nadie. Cuidado con lo que va a decir. Cuidado porque es un tema muy delicado la religión. Bueno. Hemos tenido ya varios problemas con distintos dioses. Sí, bueno. En los Estados Unidos, además, surgen religiones cada semana. Sí. Es una... Son así. Yo lo que acabo de hacer es una parodia de cómo se maneja este tema en los Estados Unidos. Bueno, y este señor se llamaba Ron Howard, era un actor de Hollywood, que parece que no era tan buen actor, pero tuvo como una especie de epifanía donde habló con una entidad y él comenzó una religión en donde los primeros adeptos fueron actores de Hollywood. Se llama la cienciología. Ah, sí. Sí, sí, claro. Sigue estando ahí. Y un montón de millonarios. Cuidado porque podemos tener... Cuidado porque nos pueden cerrar el programa más rápido que nos canta. No sé si estamos saliendo al aire en este momento. No, no lo sé. Ya le digo. No sé si hay una sede en Argentina, pero en todos lados... Cuidado si hay sede en Argentina. Debe haber. Debe haber. Bueno, bueno, bueno. Debe haber. Bueno, perdón por todo lo que le dije. El más famoso de los feligreses actuales es Tom Kreis. Y es. Ah. De la cienciología. Sí, sí. Muy conocido. Bueno. Ese sí que es muy conocido. Sí, 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 claro. Pero vio que en los Estados Unidos nunca son señalados. Cuando alguien piensa en fanatismo religioso, en general, en Occidente al menos, no se piensa en Estados Unidos. No aparece la figura de Estados Unidos. Y, sin embargo, debe ser de los pocos países, si no el único, que tiene a Dios en el billete. Sí. Dice, in God we trust. No, pero cómo sí. Y le tiene la pirámide. Cuando se habla de fanatismo religioso, yo pienso en primer lugar en Estados Unidos. Sí. Pero en primer lugar. Sí. Claro, claro. Yo también. Pero no es... Ah, bueno. Es muy impresionante. Bueno. Señores, no voy a citar a Gandhi diciendo que todas las religiosas... Las religiones son verdades. Muy bien, muy bien. Son verdaderas. En el sentido que Gandhi le da la palabra verdadero. Claro. Es ahí donde está la dificultad y el engaño. Casi de auténticos, ¿no? Claro, sí. Auténticos. En cierto modo, de un modo metafórico, todas las religiones son verdaderas. Bueno, de un modo metafórico, yo soy un ombú. Bueno, yo le decía que nuestros pensamientos toman forma cuadriculada de calendario porque tenemos una nutrida agenda de presentación. Claro que sí. De las cuales mi compañero Guiles Pida dará cuenta mientras yo hago un trámite aquí en el estudio. Bueno, el primero de los compromisos lo tenemos este jueves en el Teatro Regina. Porque vamos a hacer quizás la última función de este tramo en Buenos Aires, porque después tenemos otras obligaciones, así que el último show de la venganza... Yo la nunca sabe. Sí. En Buenos Aires va a ser el jueves en el Teatro Regina. La última oportunidad por un largo tiempo. Ahora después ya pueden salir de Buenos Aires e irnos a ver a Pilar. ¿Cuándo? Al día siguiente. El viernes. Después de nuestra última función en Buenos Aires, el viernes usted se burla de ese carácter postrero y nos va a ver a Pilar. Al Teatro Gran Pilar. Sí. Así se llama el teatro. Y el día 5 de mayo, en lo que será la última presentación antes de la gira a España, estaremos... En San Isidro. En San Isidro. En el hermoso Teatro de San Isidro. Ya hemos estado varias veces. Muy cerca a la catedral, enfrente. Sí, señor. Todas estas presentaciones con los links para sacar entradas y toda la data ampliada está en lavenganzaseraterrible.com, nuestro lugar en internet. Y también las presentaciones españolas, que son el día... 18 de mayo. Sí, señor. El Teatro Gran Vía en Madrid. Madrid. Luego, el 21 de mayo, en Valencia, en el Teatro Olimpia. Y el 25 de mayo, en Barcelona, allí se están vendiendo más entradas que en ningún otro teatro. Bien. Qué maravilla. Eso en el Teatro Apolo. El Teatro Apolo, sí, muy lindo. También, toda la información de la gira española de la venganza está en lavenganzaseraterrible.com. Atención, todos nuestros amigos en España. Corran la voz, claro. Hagan correr la voz. Sí. Atención, los muchachos de Onda del Plata. Sí, señor. Radio por la cual estamos saliendo en este mismo momento. Hola, hola, hola a todos. Los oyentes de Madrid, de Onda del Plata. Salgan a la calle en este mismo momento a repartir volantes o a pasar papelitos por debajo de la puerta de las casas, señor. Bueno, entonces esas son más o menos el resumen de presentaciones inminentes de este programa. Hoy tenemos indicado un tema íntimo. Bueno. Como que se trata de la ropa interior. Ah, muy. Fundamental la ropa interior. Hay que hacerle un monumento al que lo inventó, ¿eh? Justo en esta época yo estoy, es mi temporada de compra masiva de calzoncillos. Ah, no me digas. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuándo los usa? Si usted es nudista. No, pero igual lo uso. De pronto, cuando me voy a dormir me he visto. Usted cuando va de viaje, ¿cuántos calzoncillos lleva? Digo, porque justamente como estamos preparando nuestra gira, no quisiera sobrecargarme de calzoncillos, pero tampoco... Quedarse corto. Quedar corto de calzoncillos y verme en un momento teniendo que hacer una función de teatro sin ropa interior. Por favor. O con una ropa interior no del todo inmaculada. Mire, a mí también me gusta el calzoncillo autóctono. Entonces, lugar que voy, digo, me compro un calzoncillo del lugar. Yo le voy a decir un lugar donde se vende ropa interior muy barata en España, es lo del chino. Es lo del chino. Usted me llevó a lo del chino, pero ahí se compró que calzoncillos de esos hasta el pecho. No, 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 son un slip. Usted puede comprar, son muy buenas para deporte y eso. Sí. Y medias también venden, muy buenas. Y medias. Señores. Es un negocio que vende de todo, puede llegar a comprar un revólver. Una licuadora, sí. Creo que lo que más se vende es un revólver. Bueno. Vamos a la ropa interior. Masculina y femenina. Porque acá estamos, si hay algo que tiene este programa, es su apertura. Sí, 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 claro. Bueno, vio que ahora hay ropa interior unisex. Unisex, que no sabés. Son bombachas de hombre. Claro. Bueno, el slip es una bombacha de hombre, así considerado. Sí, sí, sí. Puede ser usada por una mujer tranquilamente. No es el boxer. A mí me produce un poco de impresión. Sí, sí. Una dama con ropa interior de hombre. Pero bueno, consejos hay acá, ¿eh? Riesgos, incluso. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, bueno. Hay una introducción que debe ser una porqueta. Sí. La ropa interior es una parte esencial de la vestimenta diaria. Maravilloso. Además de proporcionar comodidad, soporte y sostén. Bueno. Bueno, yo no uso sostén, o sí. Parece un lema político, comodidad, soporte y sostén. Bueno, la elección, que también parece política, de la ropa interior puede afectar la salud y el bienestar. Sí, señor. Claro que sí. Si usted usa ropa interior apretada, como lo sabe cualquiera, puede... No. Le agarra un dolor de cabeza y lo tiene que operar. Por supuesto. Y además, bueno, yo no sé si aquí vamos a hablar con todas las letras. Sí, vamos a hablar. Sí, estamos en este segmento. A calzón quitado. Bueno, pasemos por alto esto que sí. Es amenazante. Intermediatoria la introducción. Primero, talla correcta. Es difícil eso. Es difícil porque... Pero hay que saberlo. Antes venía... No, pero además no hay equivalencias que uno... Antes venía con números. ¿Puede decir que no son las marcas todas iguales? No. Yo también digo eso. Aunque usted sepa... ¿Vas a comprar un traje, un pantalón, algo? ¿Usted qué traje? ¿Qué sé yo? No, no sé eso. Ahora, le puedo decir... Yo estoy distinto, señor. ¿Le puedo decir una cosa? Los calzoncillos actuales, la tela se estira. Es decir, si yo le doy el más chico, el traje más chico a usted, y usted se lo pone, le va a entrar. Le va a entrar. No, pero el más chico, no, pero va a estar muy incómodo. Cuidado, porque a mí me parece que al lavarlos, encogen algunos. Bueno, sí. Sí, sí. Entonces, usted tenía un calzoncillo amplio. Sí. Digamos, usted se sentía relajado. Sí. Y cada vez que se lo pone... Es más chiquitito. Es más chico. Y de pronto... Y le empiezan a salir carnes. No, porque el calzoncillo es como el vino. Ajá. ¿En qué sentido? Esto es para Facebook o para usted. Cuanto más viejo, mejor. No, se va... Mejora con el tiempo. Es muy determinante la calidad. O sea, un mal vino es muy malo, como un calzoncillo. Ahora hay mucho abuso también, porque por ahí te cobran un calzoncillo y lo cobran por la marca. Y sí, y no por la calidad. Sí. Porque hay marcas que hacen de su propia condición algo monetarizable. Sí, señor. Sí, sí, claro. Invento una marca tal que al ponerle ya estoy duplicando el valor del calzoncillo, pero no duplicando su calidad o duración. No, más vale. No. ¿Y sabe qué? Le ponen en el elástico. Son los mismos calzoncillos. La marca. Y le ponen otra marca. Le ponen la marca. En verdad, en verdad lo que venden son los elásticos. Sí. Con la marca. Porque había un momento, me parece que ya no, que estaba de moda mostrar el elástico del calzoncillo. Claro, para que la gente viera que usted usaba ropa de marca por fuera, pero también por dentro. Sí, señor. Entonces ahí ya usted se hacía como el plomero que se agacha y se ve un poco. Y se le ve un poco el calzoncillo. Claro. De algún modo lo exhibe. La marca dice, es fundamental elegir la talla correcta para garantizar un ajuste cómodo y adecuado. Si esta. ¿Cuál? Esta. Es incorrecta. Sí. Puede causar molestias, rosaduras. Sí. Y muchos problemas de circulación. Sí. Bueno, sí. Pero que se va a poner un calzoncillo que le corta la circulación de las piernas. Le digo que le arruina el día, ¿eh? Sí. Le arruina el día. Porque usted queda dividido el cuerpo en dos partes. Y sí, claro. Y no se comunica la sangre de arriba con la de abajo. Claro. Y se le queda ahí como le pasa a Rolón. Pero le quedan las piernas moradas. Le quedan las piernas moradas. O a veces es la parte de arriba la que queda aislada. Y no circula la sangre. Es un torniquete casi. Efectivamente. Y eso le pone a su vida un plazo perentorio. Bueno, bueno. Bueno, yo en algún momento he tenido calzoncillos demasiado chicos. Sí. Y no sabía qué me pasaba. Estaba con muy mal humor. Sí, claro. Y... 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 Te estresa. Y la estresa. Era calzoncillo. Tresera causa de estrés es un calzoncillo chico. Bueno. Sí. Usted se lo saque y se da cuenta. Sí, sí. Ahora. Separación, mudanza y calzoncillo chico. Antiguamente, en la época de nuestros padres, antepasados, los calzoncillos venían por número. 34, 48. Ahora también vienen S. S, L y XL. Y XXX. No, y más, más. Y hay L, XL, XXL, XXXL. ¿Pero eso qué es? Sí, pues yo no te muero. Uy, yo no sé. Hay mucho, mucho. Bueno. Material transpirable. ¿Qué quiere decir? Sí, sí. Bueno, acá sí que ha progresado el calzoncillo. Sí. A ver. Sí, porque hay muchas... Ahora, si usted quiere gastar dos pesos... Bueno, pero quiero decir, yo últimamente no estoy dando con el clavo. ¿A qué le llama el clavo? No, me digo... Bueno, ya va a tener mejor suerte. Pero yo he comprado calzoncillos de una tela plástica, de nylon. No, señor. Porque no gasta dinero, señor. Claro, eso le pasa por tacaño. Bueno. El calzoncillo es caro. Usted compra de microfibra, como tenemos los calzoncillos, que son... ¿Microfibras? Microfibra. Bueno. Son unas fibras cuidadosamente seleccionadas con micropartículas de algodón. Y micropartículas de la icra. Todo micro. Pero ¿por qué estamos hablando siempre del slip? No, del boxer... ¿Qué fue del antiguo calzoncillo de seda? Ah, sí. Eso era espectacular. Pero eso para salir. Cuidado, porque eso para salir. Él tiene una primera cita con una dama y se lleva un calzoncillo violeta, ponele, bien brilloso. Sí, bueno, pero... De satén o de seda, con un monograma. Bueno, sí. Un monograma con su nombre y su apellido. No, por favor. El papa aparece con ese calzoncillo violeta. El papa no tiene los calzoncillos. Bueno, pero usa calzoncillos. El papa son calzoncillos largos, señor. Ah, bueno, pero digo... ¿Usted no usará el papa calzoncillo? Sí, señor. Sí, cómo no va a usar, como cualquier persona. No se meta más con la religión. Hoy estamos con la religión, es tremendo, sí, no lo sé. Bueno, opta por telas transpirables. Transpirables son todas. No, claro. El que transpira es uno, no la tela. Sí, 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 tiene razón. Es como el algodón, especialmente para el uso diario. Y sí. Antes había... Ahí está, ¿ves? Claro. Va a lo nuestro, decimos que hay calzoncillos de uso diario y otros calzoncillos para las grandes ocasiones. 25 de mayo, 9 de junio. Antes había algo horrible, que creo que ya no está, que eran calzoncillos que traían una toalla interior. Sí, me acuerdo. Sí. Que era como un repasador. Yo creo que era un gesto de buen gusto. Sí. Pero qué buen gusto. Es para secarse las manos, en caso de apuro. Era un repasador recortado. El algodón permite que la piel respire, reduce el riesgo de irritaciones. Hay personas con sudoración excesiva aquí mismo. Sí, 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 claro que sí. Y deben estar alertas a esto. ¿A qué? A esto. Ah, claro, claro, claro. Tiene razón el informe. Bueno. Lo que pasa es que el algodón puro son carísimos. Pero usted está preocupado por el dinero. Tiene que matar una oveja para un calzoncillo. Yo me pongo una oveja, señor. Cada vez que salgo me pongo una oveja. Y para seguridad, ¿no es mejor usar dos calzoncillos? Pero le va a dar calor eso. ¿Eh? Le va a dar calor. Calor y aparte le... Suponga que hace frío. Pero para seguridad, digamos. Y pero si usted usa eso... Se dice que uno no está a un paso y no que son necesarios dos. Pero hoy por hoy, con los jeans apretados, con las modas nuevas, encima dos calzoncillos, no le entra el pantalón. Es mucho, ¿no? Bien, bien. Estilo y preferencias personales. Considera tus preferencias al elegir el estilo de ropa interior. Hay boxers, slips para hombres y tangas y bragas para mujeres. Por favor, señor. ¿Usted qué prefiere en la mujer? Vamos a una cosa más íntima. Sí, sí. Sí. Disculpe, pero hay un momento en que la mujer se quita la falda, por ejemplo, y aparece... ¿Le puedo decir? Uno de los mejores momentos que puede vivir una persona. Sí, claro que sí. Bueno, lo que usted encuentra allí habla mucho de la mujer. Y hay preferencias, hay hombres que prefieren una ropa interior femenina demasiado clásica, demasiado protectora. Sí, sí, sí. Bueno, y otros que no. Directamente prefieren la audacia de la tanga. Bueno, bueno. O de la cuasi ausencia. Bueno, por favor. Yo diría, a mí me parece un dato superfluo. ¿Cómo superfluo? Totalmente superfluo. En esa instancia. Entonces es que no se maquille la mujer. No, señor, pero en esa instancia. Que su amada se quite la ilumente y aparezca el calzoncillo. Claro. No, no. Eso no sería superfluo. Pero digo, me parece que es superfluo. Usted se está fijando... Ay, ¿no sabe la ropa interior que tenía ella? Nunca escuché a alguien hablar de la ropa interior. Pero todo es parte de la seducción. Yo no escucho hablar de otra cosa. ¿De la ropa interior? ¿De qué corte? Yo no tengo... ¿Cómo describiría las prendas? Cuando usted tiene que ir a una lencería. Y como dice el señor, la tanga son dos triángulos. Uno de adelante y otro de atrás. Ni siquiera. Bueno. Claro que ni siquiera. Dice, cuidado y limpieza. Sigue las instrucciones de cuidado en las etiquetas de la ropa interior. ¿Qué vienen? Yo nunca vi un calzoncillo con instrucciones. Instrucciones para abrir este paquete. En una tanga es más grande la instrucción que la prenda. Sí. Porque si tiene que poner todas las instrucciones... Una tanga actual la puede meter adentro un dedal. Ah, no sabía lo que iba a decir. No, no, no. Sí, sí. Bueno, son microscópicas. Sí, claro. Yo no sé si ya incluso cumplen su función a esta altura. Bien, no sabíamos cuál era la función tampoco de la tanga. Pero digo, prácticamente... Probablemente no la estén cumpliendo. Nada de tela, nada, nada. Están ahorrando mucha tela, eh. Bien, bien. Están ahorrando tela. Cuidado y limpieza. Aquí está. Ya lo acabo de decir. Sí. Ah, pero se refiere a qué suavizantes tiene que usar. Sí, por supuesto que sí. Porque a usted por ahí se le ocurrió almidonarlo el calzoncillo. Sí, antes se usaba los calzoncillos. Bueno, porque están los calzoncillos de casado. Sí. Que a mí me gustan también, eh. Calzoncillos blancos, pinzados. Qué lindo, pinzados. Con botones. Pero bueno, pero usted está más vestido con calzoncillos que con pantalones. En las películas argentinas aparecía Pedrito Cuartucci en calzoncillos. Sí. Con ligas de esas que se usaban antes. Sí, para las medias. Y en camiseta. Ahora le puedo decir una cosa. ¿Dónde está mi señora? ¿Era más elegante la moda en esa época que ahora? Eh, no sé. Oh, no. Yo he visto... Pero esas camisetas no eran muy elegantes. No eran muy elegantes. Usted sabe que no eran elegantes los pantalones calzados hasta abajo del blanco, hasta la axita. Tiro alto era. Claro, tiro alto. Sí, tiro muy alto. Sí, pero escúcheme, yo vi un documental de los comienzos del fútbol argentino. Iban de saco y corbata a la cancha de boca. Sí. Bueno. Y con sombrero. Bueno, pero los pantalones largos que se usaban. Sí. Muy largos, hasta la rodilla. Resulta que después volvieron. En el año 20, los jugadores de fútbol usaban pantalones hasta la rodilla. Sí. Sí, señor. Y después se fueron acortando hasta alcanzar su mínima expresión, me parece... En el Mundial 78. En el Mundial 78. Que era tremendo. Parecían la tanga que estábamos hablando. Claro, exactamente. Y después se fueron alargando de nuevo. Sí, ese es lo que yo. Y hasta hace poco muchos equipos tenían pantalones hasta la rodilla. Sí, sí, Bermuda. Bermuda, sí. Y amplio también. Sí, sí. Y muy amplio, sí, sí. Sí, señor. Pero lo que dice de la higiene ahí es que si usted observa sus calzoncillos... Porque quizás no nos tomamos el debido tiempo para mirar nuestros calzoncillos. No, uno los tira contra... Y sabe qué? Hay que leerlos. Los calzoncillos hay que leerlos. A ver el uso que tuvieron. No, usted lo da vuelta al reverso. Y ahí va a encontrar unas etiquetas con un texto muy largo, como el preámbulo de la Constitución. Claro. Y le dice, con una letra chiquitita. Muy chiquita. Claro, tenga cuidado. No lo deje, por ejemplo, cerca del fuego. Sí. ¿Sabe qué? Póngalo lejos del alcance de los niños. Sí, pero... Tiene dibujitos tachados de lo que él no debe hacer con el calzoncillo. Y no te dicen atrás y adelante, porque a veces uno se puede poner el calzoncillo al revés. Sí, sí. Y cuidado, ¿no? Sí. Sobre todo estos slips que estamos hablando y todo. Uno tiene que mirar en el elástico la parte de atrás. Si ahí está la marca... La etiqueta y la parte de atrás. Es la única manera. A mí me parece que tienen adelante la marca. O estoy usando calzoncillos al revés. Al revés. Hace 20 años. No, hay una marca. Me señalan con el dedo en el club. La marca más famosa lo tiene adelante. La marca. Pero del lado adentro, digo yo. Ah, del lado adentro, sí. Tiene como un papelito. ¿Y dónde tiene el número? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera comprar unos calzoncillos. Pero para examinarlo, ¿dónde tiene el...? Tiene la letra. Fíjese la parte de atrás. Sí. Nosotros le ponemos la letra atrás. ¿Ustedes se la ponen? Sí, porque somos fabricantes. ¿Fabricantes? Acá hay una Z. No, la Z, no sé. No, para mí es la S de Small. Claro. Es el más chiquitito de todos, Small. Sí. Y el más grande que es XX. XXXL. L, sí. Sí, sí. Ese es el más grande que tenemos. L, después. Sí. O sea, es mucho. ¿Por qué no ponen número directamente? No, bueno. Lo que pasa es que homologamos con los talleres. De verdad, hay algunos que tienen número. Sí, algunos tienen. 4, 5, 6. Sí, sí, sí. Pero ahora muchos vienen la medida. Por ejemplo, le digo porque hace poco lo vi. 40 centímetros es la medida media. ¿40 centímetros de qué? ¿De qué? Bueno, no se pongan nerviosos. No, bueno. ¿Por qué me hablan así? No, no, pero... 40 centímetros del elástico. Sí. Sin estirar, porque no vale estirar. Ah, claro. O sea, usted agarra el calzoncillo con las dos manos, de una punta y de la otra. Sí, 40 centímetros. Mire, y 40 centímetros es el talle medio. Ah, eso está bien. Bueno, bueno, bueno. Yo no sabía eso, ¿eh? Bueno. De la cintura. Y después hay distintos tiros y las piernas. ¿No hay de tiro alto, calzoncillo? Sí, sigue habiendo. Pero muy poco, ¿eh? Pero, no, en slip, digo yo. Bueno, qué desagradable, ¿no? No, en slip, digo yo. Es un bombachón. Imagínese. Queda como... Es un bombachón. Sí, claro. Parece de titanes en el rinco, en eso. Es el bombachón peuchelli. Bueno, sigo adelante con el informe. Riesgos. Alegrías cutáneas. Alergias. Ah, alergias cutáneas. Sí, señor. Y tiene... Doctor, gracias por venir. Bueno, buenas noches. Me han dicho que este programa es muy prestigioso. Sí, sí, sí. Bueno, hace empatía con... Tuvimos ternados para el cóndor de plata el año pasado. Pero el cóndor no es de cine, el premio cóndor. Consideraban que era cine. Sí, bueno. Con los presupuestos de cine de ahora puede ser. ¿Qué estamos diciendo cuando nos referimos a alergias cutáneas? Bueno, lo que estamos diciendo... ¿Debemos alarmarnos? ¿Debemos ir rápidamente al hospital más cercano? No, yo creo que ante todo hay que conservar la calma. Y que hay un calzoncillo esperándote... ¿En dónde? Que es exclusivamente para tu piel. Pero hay que descubrirlo. Porque uno cree que me pongo cualquier calzoncillo. A mí lo que pasó, yo no sé si esto es definirlo como una alergia. No haga de manes, porque esto es radio, así que no me señales. Hay determinado calzoncillo que a mí me empieza a picar. Y me produce como una especie de picazón y hasta un sarpullido. Lo tengo que decir con toda la letra. A ver, ¿podríamos verlo? Sí, sí, acá. En la parte de la ingle, mire. Ah, bueno, bueno. Ah, sí, sí. Esto directamente, sí. Sí. Pero es un sarpullido importante. Sí. Yo no sé si esto... Yo lo que me pongo es talco. Bueno, pero se excedió. Pero no se ponga tanto. Es mucho. Porque a veces lo vemos venir usted por el pasillo y viene levantando polvareda. Además con la transpiración se le hace costra. Claro. Y se hace como ñoquis prácticamente. Por favor. Después se le salen por abajo del pantalón cuando usted se sienta. Es mucho, es pasta linda. Por eso, yo me imaginé que por ahí una tela más de algodón, lino. Bueno, ¿sabe lo que sucede también con gente muy peluda? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque vio que hay hombres muy bellosos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque le da estática. Usted se usa calzoncillos con mucha laikera, mucho plástico. Sí, sí. Al frotar... Se produce electricidad estática. Por el roce. Y se puede fulminar. Le da una patada. Así que usted... Una descarga eléctrica. El otro día, el doctor Belloso sintió que le daban una patada. Sí. Y él se puso un guardia inmediatamente. Y no, era la electricidad provocada por sus propios pelos. Sí, por la estática. Así como usted lo vio venir al señor levantando polvaredas. Sí. El doctor Belloso, usted lo ve sacando chispas, lo ve por el pasillo. Sí. Y en la oscuridad. Saca chispas. Sí, sí, le dicen. Infecciones. Sí. El uso prolongado de ropa interior ajustada también. Sí, señor. Es un ambiente propicio para el crecimiento de hongos. Sí. Fungis. Sí, sí. Oulets. Al final es un restaurante. Hay neokis, hongos. Especialmente en áreas cálidas y húmedas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claro. Mantén la zona limpia. O sea, toda la zona sur. Hay que bañarse. Y seca. Y elige prendas que permitan una ventilación. Eso. Cuidado porque hay lesiones por fricción. Eso es lo que, claro. Si lo tiene apretado. Cuando usted va caminando y oye. Y sí. Un ruido de... Un ruidito. Que es que se le frotan las piernas uno con otra. Bueno, los muslos internos. Exactamente. Claro. Eso más temprano, más tarde, deviene en una infección o en una enfermedad. Por la fricción. Porque los pies están separados. Pero si uno sigue el recorrido de las piernas, son cónicas. Arrancan muy finitas. Hay piernas y piernas, ¿no? Bueno, pero digo... Las personas de piernas robustas suelen... Arriba se juntan las piernas. Arriba se juntan. Abajo están separadas. Y ahí, por ahí el tipo llega a la casa, se mira... Claro. Y es un campo minado. Bueno, a ese señor, que llamaremos Musladini, por ponerle un nombre... Por los muslos desarrollados. Al señor Musladini le conviene usar calzoncillo más largo. O sea, un bóxer apretado, ceñido... Claro. Y que proteja... Más largo. Esa gordura, vamos a llamar a las cosas. Claro, sí. ¿Qué problema hay? Que tiene... Sí. Y que no se friccione con la de la otra pierna. Claro. Lo ideal sería... Y ponerse aceite, doctor. Bueno, pero cuidado porque... Porque va a la cocina antes de salir y se surte con un poco de aceite. Sí, pero se le hace una fritanga. Claro, claro. Vala, pero... Imagínese. Tiene razón. Por ahí usted tiene una situación y dice, ¿qué es esto? Bueno. Calzoncillos tipo trusa, estrechos y ajustados. Sí. Sí. Y ofrecen una apariencia aerodinámica bajo la ropa. ¿Qué parece que...? ¿Aerodinámica qué significa? Eso me parece que... Son ahora los que más se usan. Son los famosos bóxer. Bóxer que son medio... Pero apretados. Pero apretados, claro. Sí, de piernita, como le dicen. Hay de pierna corta y de pierna larga. Claro, claro. Porque veo que le preguntan, ¿por qué las que venden calzoncillos son mayormente mujeres? ¿Qué le dijo eso? Sí. Yo siempre me atienden mujeres. Ah, tiene razón, sí. Sí. Porque cuando voy a comprar yo, siempre me atienden mujeres. ¿Atienden mujeres? Afecto una seriedad, incluso... Claro. ...que no tengo, ¿no? Porque a mí me da ganas como de reírme o de hacer un gesto. Venía a buscar unas calzoncillas. Sí. No, además, ella pregunta, ¿para vos? Sí, claro. Y bueno, sí. Sí. Y entonces... No, porque ella mira más... Una cosa que no hay que hacer es probárselos por encima del pantalón. No, ¿y qué se lo va a poner? Es preguntarle a la tipa si le parece que estarán bien. Claro, que parece Superman. Y creo que tengo entendido que el calzoncillo no se puede probar. No, no se puede probar. Usted lo... No, claro. Lo lamento, señor, pero usted ya se lo probó el calzoncillo. Sí, pero escuche... Lo va a tener que llevar. Lo que pasa es que el otro día llevé uno, me quedaba muy chico. Tampoco me aceptaron para cambiarlo. Bueno, pero usted tiene que saber... No, no, sí. ...cuál es el número que le corresponde. Bueno. Pues yo ya lo he visto aquí varias veces y siempre tenemos... Está bien, pero yo prácticamente lo había usado una vez y lo traje con tal... No, bueno, yo... Sí, bueno, por eso mismo. Y eso es lo que no molesto más. Bueno, bueno, bueno. Imagínese, yo voy a comprar un calzoncillo. Sí. Lo miro, lo examino y sale talco del calzoncillo. No, por eso. ¿Qué puedo pensar? ¿Sale talco si tengo suerte? No, el otro día un cliente encontró un gnocchi que debe haber sido de lo que dejó usted. Bueno, bueno, bueno. Pero es una regla, entonces no se puede cambiar la ropa interior. No, no se puede. Es cierto que en algunos lugares inescrupulosos, solo porque quieren vender... Claro, que no les importa. Hacen la vista gorda. Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces dicen... Así es. Pruéveselo para más seguridad. Sí, pero algo como que no miro. Yo soy gente que se los lleva a puestos. Y le dice, envuélvame el viejo, sale del probador... Por favor. Por el calzoncillo viejo. Qué desagradable. Es tibio. Póngame el viejo en la caja, que yo me voy con el nuevo puesto. Por favor. Cuidado porque... Si usted compró alguna vez... Me parece de mal gusto total. ¿Cómo le va a dar? Bueno, sí. Es preferible tirarlo el calzoncillo, viejo. Bueno, a veces uno... Pedirle un tacho de basura. No ha tirado un calzoncillo en una emergencia. No, pero a veces sabe qué es. Escúcheme. ¿Este calzoncillo es suyo? Puede ser. ¿Y por qué? No, uno siempre tiene que negar. Ante esa pregunta, la respuesta siempre es no. No, porque acaba de salir del... No, ¿cómo se le ocurre? Acaba de salir del cambiador y dejó un calzoncillo... Me habrá sido la persona que vino antes que yo. Bueno. No tiene un monograma, ¿no? Sí. Acá dice Juan Carlos del Petro. Está la dirección. Grupo Sanguíneo, todo dice. Bueno, finalmente, pasemos rápidamente por lo femenino, porque dice que las bragas ofrecen cobertura total. ¿Qué es cobertura total? Cobertura total, claro. Cobertura total, que es seguro. Sí. Sí, cobertura total de las zonas íntimas. Claro. Se divide en bragas, tangas, que son diseño mínimo. Exacto, mínimo. Para evitar líneas de ropa visibles. Exacto. Usted se pone... Y después tenemos también sujetadores deportivos. Sí, también hay eso. Que son más como bombachones. Sí. No, sujetadores son, digamos... La parte de arriba. La parte de arriba. Y acá dice calzones. No le tienes miedo a la palabra, ¿eh? Bueno, ofrecen una cobertura total también. Sí, el calzón... Y comodidad para dormir o para el uso diario. Los calzones son una opción versátil para las mujeres. Sí, señor. Bueno. Ahora, ¿regalar calzones? No, no hay que regalar. Pero, ojo, son la variante del boxer que nosotros conocemos. No, pero... Para mujeres es lo mismo. Calzones no se usan más, señor. Es lo mismo. Calzones de lona de cat. No, no, son ajustados al cuerpo. Lo que pasa es que se le dice calzones, pero son otra cosa. Sí, sí, sí. Están los culottes también. Claro. Ah, esos son. Sí. Los culottes, sí. Con su corte completo y su ajuste cómodo, los culottes ofrecen una alternativa moderna a la... ¿Moderna? Sí. No se van a hablar de los sans culottes. Claro, sí. De la Revolución Francesa. Pero bueno, por eso es moderna. Claro, de la edad moderna. Tangas de hombre hay, tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero es peligroso, ¿eh? Sí. Bueno, hombre, es insuficiente, además. No, no, no. Insuficiente. No, la parte insuficiente es la de atrás. Adelante es suficiente. Bueno, es una aclaración. Bueno, pero digo... Un poco demasiado audaz para hacerle al señor. Está bien, pero le quiero que se quede tranquilo. Bueno, y están los calzoncillos térmicos. No me gusta el calzon... Pero el calzoncillo térmico, ¿qué es? Viene con pilas. No, me imagino que... Para lugares donde hay hielo, nieve. Claro, en Suecia se usa mucho, ¿eh? Sí. El calzoncillo. Hay que tener cuidado... Noruega. Pero a veces cuidado porque usted le pone el máximo. Sí. Y tiene una temperatura de 80, 90 grados. Sí, sí. Ah, no, pero eso... Y le entra en ebullición la zona. No, claro, y no es saludable, ¿vio? Eso. Igual me parece que en estos casos uno se va a un lugar que hay hielo, nieve, ¿qué mejor que tener un calzoncillo térmico o una camioneta? Los montañistas. Todo térmico. Que escalan el Everest. Y claro. Tienen unos calzoncillos que... Antiguamente había que ponerse mucha ropa. Hoy por hoy con todas prendas térmicas. Uno va aliviano y está abrigado. Exacto. Es lo mismo, sí. Sí, es lo mismo. Qué maravilla. Estos consejos y consideraciones te ayudarán, vos joven y experto, a elegir la ropa interior adecuada. La salud es prioritaria. Muy bien. Para mí la salud está primero que la elegancia. Como le dije el otro día a una dama que se me rió en la cara, por no decir otra cosa. Sí, sí. Bueno, pero hay situaciones especiales, nocturnas, que usted no lo va a usar mucho el calzoncillo. Lo tiene guardado. Es un detalle para una ocasión especial, un aniversario de casado, una salida o lo que fuere. Usted lo usa solamente para eso. Pasa en el hombre y pasa en la mujer. La mujer también elige un vuelo especial para... A mí me parece que el hombre debiera tener la precaución de usar calzoncillos no muy perfilados. ¿Cómo se llama? Sí. Pero cada vez son más perfilados. Ah. Porque si usted tiene un calzoncillo a cuadros, violeta, donde encuentran ese calzoncillo lo asocian con usted. Sí. Usted se puede ver en situaciones que lo acusan inequívocamente. En cambio, si usted usa un calzoncillo... Neutro. Neutro. De color cualquiera. Marrón. Marrón, ponele listo. Hay millones de calzoncillos marrones. Ahora, si usted tiene un calzoncillo tal que enseguida lo identifica como suyo, se puede comprometer en situaciones desagradables. Tiene razón. Y además que le dice, si usted luego tiene una relación maduradera, ella le va a decir, ¿siempre te pones al mismo calzoncillo? Porque se lo va a reconocer. También. Conviene otra... Ya que estamos... Sí, sí. ¿Qué problema que hay? Claro. ¿Qué pasa si uno deja calzoncillos en casa de sus amantes? Como ofrendas. No, porque se lo olvidó simplemente. Ah, se lo olvidó. Se lo olvidó. Y bueno, no... Tuve que salir de apuro y se lo olvidó. Bueno. O, por ahí, deja a propósito calzoncillos... Eh, ¿para qué? Como un señuelo. No, no. Usted tiene algunos calzoncillos en casa de su amante, para el caso de que el que llevó de su casa, en fin, no quede en situación de uso. Bien. Se resienta. Por favor. Entonces usted se pone el otro. Claro, ese es el repuesto. Siempre tiene algún calzoncillo de repuesto. ¿Y le puedo decir una cosa? Al haber varios calzoncillos de hombre en la casa de una mujer, de alguna manera, la presencia de uno está ahí. Ah, bueno. Sí, claro. Porque es un perro. Esos calzoncillos son como una guardia... Es como un perro, marca el territorio. Como una guardia pretoriana para otros amantes. Defendiendo. Cuando ve que hay otro calzoncillo, usted ha puesto como su firma allí. Sí, sí. Como si hubiera puesto una calcomanía. Sí, sí, sí. Una cosa así. Un sticker. Bueno, un informe realmente... Sí, sí. Y muy audaz. Sí, muy audaz. El de hoy ha sido muy audaz. Bueno, vamos a ver qué opinan los oyentes. Bueno, veamos mensajes que han llegado al 1165855580. Cada vez que escucho la misma, es la voz de Dolina. Si leo la palabra artista, es el antes llamado Gillespie. Y si pienso que alguien es un imbécil, es la voz de Barton. Gracias. Los quiero, Licho Venosta, de Villa San Nicolás, Córdoba. Buenas noches, mi nombre es Andrea y soy de Itusaíngo. Gillespie mezcló varias películas y en ningún trabajo Tom Cruise... ¿Qué? Dice... Justo que lo nombró. En ninguna trabajó, no. En ninguna... Perdón, me di mal. A ver. En ninguna de las películas que usted mencionó, no sé cuándo. Va corriendo con el auto y mira por el espejo. No, no era de Tom Cruise. Usted dice la película 2012. Sí. Y es John Cusack. Tiene razón. Es John Cusack. Ese parecido a Ritondo, el comentarista deportivo. Sí, señor, medio con ojo medio achinados. Sí, que se congela la ciudad de Nueva York. Sí, señor. Bueno, ¿qué más? Buenas noches. Pregunta para Aguilespi. ¿Cuánto me cobra de honorarios como abogado del diablo? Bueno. Dice... Pregunta para El Negro. ¿Los libros en tu biblioteca tienen algún orden específico? No. Nada. No, nada. Ni por zona, ni por temática. Es un caos, verdaderamente. Muy bien. Y hay una pregunta para Barto. Sí. ¿Cuándo le vas a dar la razón a Aguilespi? Cuando la tenga. Nati de la Rioja mandó esto. Muy bien. Adelante. Aquí Jorge Lanús dice... ¿Cuándo volverán con el programa Alcárez y Careta? No, qué sé yo. Eso ya fue en otro momento. No, claro, claro, claro. A veces hemos vuelto, pero... Alejandro, lo que más admiro de vos es tu memoria. Gracias a los tres por estar conmigo todas las noches. Raúl de Lomas. Pregunta para Adolina. La música de la marcha de la Facultad de Ingeniería, otrora interpretada por El Sordo, es la misma que una antigua publicidad de productos Valle de Oro. ¿Tuvo usted algo que ver con esa publicidad? No me acuerdo. Ah. No, sí, pero no es. Eso es una canción italiana, muy bien. Claro, claro, claro. Es que... Es una canción italiana del repertorio clásico. También así lo usaron los de Valle de Oro y yo con la misma desvergüenza. Dale. Hola, muchachos. Soy Ángel de San Fernando. Dice... ¿Por qué se decía radiotelefonía antes? Sí, porque... Estaba vinculada la radio y la telefonía. Alejandro, ¿podrá tocar el pregón? Dice, abrazos para todos. Gracias por alegrarnos en estos momentos. ¿El pregón? El pregón. No, no, no. El otro día hablaban acerca de lo feo que se ve un comercio poco iluminado. ¿Quién dijo? Tule. Nos escribe desde tras la sierra. Y dice, me pasó un día después del laburo, salí a buscar un kiosco, un bar donde tomar algo. Pasé por algunos locales y no me agradaron porque estaban muy oscuros. Hasta que me di cuenta que no me había sacado los anteojos del sol. Ah, bueno. Buenas noches, compañeros. Soy Jorge desde Tucumán. Ya que el nuevo espectáculo de la conversación infinita es totalmente nuevo, podríamos decir que se trata de la conversación infinita volumen 2. Por lo tanto, le pido que para los que no pudimos verlos, liberen el volumen 1 en algún video. No, claro, claro, no. No. No fue a registrarlo. No lo filmaron ustedes, ¿no? No, primero que no lo filmamos. Claro, claro. No. Teatro es el teatro, los videos son videos. La radio es la radio. A mí no me gustan, pero nada, que aparezcan videos con charlas que nosotros hemos hecho aquí en el programa y que lo hicimos para el programa y con una remuneración que es la de este programa. Claro, claro. Y los otros, anda por ahí, lo usan tipos que laburan de eso, ganan su dinero. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Nosotros, cada uno hace su trabajo y lo valoriza como puede, pero que otro se apropie del trabajo ajeno y establezca, digamos, una especie de industria basada en las cosas que han hecho otros, a mí me parece que está mal. Sí, está mal. A mí me parece que está mal. Definitivamente sí. Y están continuamente pasando cosas de este programa, de los tiempos de Castelo, del tiempo de la inundación. Y sabe qué nos perjudica incluso a nosotros. Y si queremos repetir alguna charla, como hacemos muchas veces, porque queremos encargarla de nuevo, porque nos parece que está bien, porque nos parece que pasó tiempo suficiente, resulta que no, porque los tipos de la semana pasada la pusieron. ¿De dónde salieron esos tipos? ¿De dónde salieron esos socios? ¿De dónde salieron? ¿Quién los conoce? Sí, sí. Bueno, así que no, no. No me parece, no me parece que esté bien eso, de que uno tenga que hacer renuncia de su contenido, por humilde que sea, para que por ahí otros tipos. No es que nosotros lo publicamos. Claro, lo decidís. No, son otros tipos los que lo publican y hacen lo suyo. Así que no, no. Bueno, Erika de Lanús dice, los escucho siempre, ¿cuándo vienen a Banfield nuevamente? Sí, ¿habíamos ido a Banfield? Sí, muchas veces. Sí, sí, sí. Tuvimos en distintas locaciones. A ver cuál fue la última vez que fuimos. Teatro Maipú. Sí, claro. Sí, sí, muy bien. Teatro Maipú. Los esperamos, ojalá sea pronto, dice Erika. ¿No tengo más mensajes? No tengo. Bueno, aquí me acompañan en las noches arriba del Remis, recorriendo las calles de la Perla del Atlántico. Saludos, los sigo escuchando y riendo, dice Guillermo, de Mar del Plata. Y creo que es momento de hacer una pausa. Por lo que más quieran. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden visitarnos en lavenganzaseraterrible.com a donde encontrarán, por ejemplo, todos los detalles de nuestras próximas presentaciones en el Recine de Buenos Aires, en el Gran Pilar de Pilar, en el Teatro San Isidro en San Isidro y también en el Gran Vía de Madrid, el Teatro Olimpia de Valencia y el Teatro Apolo de Barcelona. Todo eso y los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Hablaremos del filósofo alemán Gottfried Leibniz, que nació en 1646, era hijo de don Federico Leibniz, que era jurista y profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig. Bueno, el viejo Federico murió cuando él era muy chiquito, su mamá se ocupó de su educación, pero el padre dejó una biblioteca personal muy importante. Para cuando nuestro Gottfried tenía 12 años, había aprendido por sí mismo el latín, el cual utilizó el resto de su vida y también empezó a estudiar el griego. En 1661, tenía 14 años, se anotó en la Universidad de Leipzig y a los 20 años ya se había recibido, se especializó en leyes, etc. Publicó a los 25, 26 años, su primer libro y su tesis de habilitación. Dissertación acerca del arte combinatorio. Mirá vos. La Universidad de Leipzig no le dio un puesto docente tras su graduación y entonces entregó esta tesis a la Universidad de Adorf, donde obtuvo su doctorado en cinco meses. Bueno, se dedicó el resto de su vida al servicio de dos prominentes familias de la nobleza alemana. Fue además de filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y también político. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Se le reconoce como el último genio universal. Ah, mire usted. Bueno. ¿Quién le reconoce? Es decir, la última persona que según dicen pudo tomarse suficientemente bien, pudo formarse, diría yo, en todos los campos de conocimiento. Después de él ya hubo solamente especialistas. Claro. Pero no es tanto por él, sino por el carácter, la cantidad de saber. En realidad, los últimos hombres universales, como Da Vinci, son del siglo XVI. ¿Por qué? Porque la cantidad de conocimiento de ese saber universal era más limitada. Entonces hay un texto muy interesante de Sábato que se llama El porvenir de la ignorancia. Que dice que es cada vez más amplio el territorio de ignorancia que nos corresponde. Porque los saberes particulares son tan grandes y tan vastos que es imposible abarcarlos todos. Decía el filósofo deista francés Denis Diderot que se oponía a Leibniz en varios aspectos. Y él decía quizá nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre el Dios, sobre la naturaleza y el alma es de la más sublime elocuencia. Si sus ideas, sigue diciendo Diderot que estaba muy conversadora aquella tarde, si sus ideas hubieran sido expresadas con el olfato de Platón, este, nada, hubiera sido mucho mejor. Nada, bueno. Junto con Decar, por lo que pasa es que Diderot me dio que le tenía bronca, porque Leibniz opinaba en todo, en forma opuesta a Diderot. Junto con Decar y Spinoza, Leibniz integra la terna de los tres grandes racionalistas del siglo XVII. La línea, famosa línea media, Decar, Spinoza y Leibniz, como Lombardo, Mauriño y Pescia. ¡Qué formación! Sí. Leibniz fue asesor de los estados de Prusia, Austria, Francia, Rusia y de las cortes de Dinamarca, Polonia, Suecia y el Vaticano. Bueno, pero nadie sabía muy bien para quién trabajaba. No sé si me cae tan bien nuestro amigo Leibniz con tantos amigos macanudos que tenía. Oficialmente, él servía a la corte de Hanover como bibliotecario e historiador. De Hanover vienen los ingleses que gobiernan ahora. Bueno, este, y ser bibliotecario e historiador era excusa perfecta para viajar y visitar todas las bibliotecas importantes de Europa y conoció a las mentes más brillantes de su tiempo, incluidos algunos jesuitas que habían estado en la India y en la China y de los cuales tomó conocimientos muy valiosos sobre aquellas culturas que no eran tan conocidas en aquel tiempo. Bueno, el tipo viajaba, estudiaba y consignaba sus hallazgos en cartas, memorándum, la correspondencia de Leibniz con nobles, jesuitas, cortesanos, académicos, asciende a 20.000 cartas. Por favor, impresionante. Querido... Todo el día en el correo. Sí. Querido Espinosa, tenía la costumbre de anotar todo y no desperdiciaba ni una idea, no dejaba pasar una. Combina en sus escritos el grafismo del miope con la tensión que produce la avalancha de sus ideas. Escribió principalmente en tres idiomas, latín escolástico, francés y alemán. Durante su vida publicó muchos panfletos, artículos académicos, pero solo dos libros filosóficos. Dissertación acerca del arte combinatorio y la teodicea. en este último libro el autor plantea el enfoque optimista del tema del mal declarando que habitamos en el mejor de los mundos posibles. E introduce el término teodicea que significa la justicia divina. Es una rama de la teología natural. En este escrito buscaba proporcionar una explicación racional al hecho de que Dios permita el mal en el mundo que es un tema central porque Dios permite el mal. La teoría de la mente performada fue también expuesta por él. El rigor en pensar la vida psíquica le llevó a disociar la percepción de la conciencia y rompía así con la tradición filosófica que no tenía la idea de una vida psíquica inconsciente que después estuvo muy ligada al romanticismo alemán. El tema del inconsciente quiero decir que ya existía antes de Freud pero la concepción de Leibniz sobre inconsciente era distinta. Habló también diciendo que cada cosa por pequeña que fuere habitaba un universo y que el propósito de la vida era lograr cierta armonía con lo que nos rodea cada individualidad y a él le llamaba a eso cada mónada. Leibniz es siempre el de las mónadas nosotros jorobábamos decíamos que era el de las mónadas entonces cada individualidad cada mónada es un microcosmos autosuficiente completo en sí mismo en el que evoluciona. y que la multitud de singularidades se encuentran relacionadas entre sí en una armonía preestablecida como se ve era bastante optimista el tipo creía que todo tenía sentido y que todo se iba ordenando y que ese orden era ya desde un punto de vista aristotélico una forma de realización. Mónada es de acuerdo con los pitagóricos el término usado para definir al ser a la unidad originaria del ser a la fuente creadora cito a Leibniz bueno posiblemente es una carta a ver querido Espinosa cada porción de materia es como un jardín lleno de plantas o un estanque lleno de pescado pero cada en realidad dice peces me imagino cada rama cada rama de la planta o cada escama del pez es también un jardín o estanque similar pensamiento interesante de la muerte decía que es un mero cambio de escenario mira vos sigue optimista si para Kierkegaard lo divino era la posibilidad pura para Leibniz era la armonía original de todas las cosas y esa armonía original era la causa del querer y del universo en que vivimos para finalizar yo lo diré que a este tipo le interesaba todo estaba convencido de que la indiferencia es el grado más bajo de la libertad es decir cuanto más uno se interesa en conocer más libre es no está mal eso me decía que el movimiento es una especie de metamorfosis sostuvo que el mundo no está hecho de átomos materiales sino de mónadas inmateriales el revés de la trama lo que le imprime al mundo su carácter protéico es decir se puede transformar este es inmaterial lo que hace que el mundo asuma distintas formas las transformaciones son inmateriales la mónada inmaterial se crea un cuerpo la mónada es pura posibilidad un universo en potencia más real que la realidad la misma él estuvo había un tipo que volaba si que hacía levitaciones san jose de copertino y hay un montón de testimonios que dicen que se levaba en el aire debido a no saber a qué esas explicaciones que se daban en aquel tiempo para la levitación entonces uno dice bueno son testigos que querían ver eso y lo veían claro influenciables pero un día este lo vio Leibniz lo vio y quedó muy sorprendido y si pero ahora que veo ahora tampoco ahora que veo de qué manera él organiza su pensamiento de una manera compleja pero muy optimista la ato con la posibilidad de que él también haya visto lo que quería ver claro claro bueno vamos a dedicar a a Leibniz una canción y a mí se me ocurre que siendo que él decía que la indiferencia era la forma más baja de la libertad vamos a escuchar el tema que se llama indiferencia que voy a cantarlo yo ya que estoy con una linda orquestación vamos yo también como todos un día tenía dinero amigos y hogar nunca supe que había falsidad el mundo sabía también traicionar pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió ilusión hoy te busco y no está ilusión no te puedo encontrar mi pasado sucumbia terido temblando en el frío de mi vida actual y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más si la vida pasó por tu lado dejando tronchado tu silo y tu fe la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amor es la sed pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad volverá la cabeza la gente queda indiferente soledad ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió ilusión hoy te busco y no está ilusión no te puedo encontrar mi pasado sucumbe aterido temblando en el frío de mi vida actual y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más era Alejandro Dolina en la venganza será terrible indiferencia continuamos en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento como elegir un buen mayordomo si señor está cada vez más difícil es difícil porque además hay poca poca oferta de mayordomo poca oferta si yo le digo recomiéndeme un mayordomo que me puede decir alguien puedo decir algo si yo tengo que estar en intimidad con una ama de llaves prefiero un mayordomo perdón pero usted quién es no no pero digo en el hipotético quien habló de un ama de llaves en el hipotético caso yo tuviera mucho dinero mucho poder prefiero estar con un mayordomo bueno pero 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 bueno 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 lo que hay que decir es lo siguiente uno puede tener mayordomo que es como el jefe de todo el equipo sí señor ama de llaves cocinero sí bueno asistente personal chofer puede tener todo yo por ejemplo vivo en Lanuso sí bueno un departamento de dos ambientes a seis cuadras de la estación bueno y bueno y bueno a veces tengo la tentación de tener un mayordomo para ostentar claro claro por ejemplo le toca el timbre el encargado del edificio no atiende usted no sale el mayordomo entonces lo que yo estoy haciendo ahora es reformar el departamento para hacer creer que continúa claro porque termina y no más termina y no más mi departamento tiene 42 metros cuadrados claro no es muy grande cuatro por diez claro pero hay una última piecita donde el mayordomo se esconde y desaparece sí y cuando viene parece que viniera de otra ala más amplia y bueno pero renunció renunció el mayordomo renunció el mayordomo sí realmente porque primero no le puedo pagar un buen sueldo y segundo él se siente menoscabado por la calidad de mis visitantes y bueno claro imagínese claro me imagino lo que es el mayordomo mayordomo el que está formado en la mayordomía tiene una cantidad de códigos de códigos y de formación señor sabe de protocolo y de algún modo el mayordomo modifica a su jefe sí sí incluso hasta puede llegar a tener nivel universitario sí sí vamos a ver qué dice aquí al seleccionar un mayordomo atención es fundamental buscar habilidades interpersonales excepcionales bien un historial impecable y un profundo sentido de la discreción y confidencialidad ese es el punto a mí no me gustaría que el mayordomo se parara en la puerta por ejemplo y empezar a conversar con los vecinos acerca de mis hábitos yo veía y claro marca uno treinta y seis la milla yo veía la serie batman tenía de mayordomo a alfred nunca nadie se enteró que era bruno díaz y eso puso digamos el secreto más importante de la historieta en manos de alfred claro que otro a lo mejor que incluso que no son mayordomos pero trabajan con nosotros ya hubieran batido claro si hubieran batido este es batman hoy por hoy hubieran hecho también la serie de alfred como manuel moreira si cuánto tiempo hubieran podido mantener ese secreto va usted de que batman era bruce way le hubiera dicho adelante de gente batman escucha digo bruce way como va te acordé el otro día bueno riesgos asociados que tal es una empresa una compañía de seguro debe ser los mayordomos pueden estar expuestos a situaciones de riesgo como la seguridad de la propiedad la manipulación de objetos de valor y la gestión de la privacidad de los empleadores claro porque si usted realmente tiene guita tiene una casa muy grande y tiene objetos de valor es una responsabilidad para el mayordomo mire si falta algo claro por ahí viene gente desconocida a la casa con alguna misión tarea o lo que fuere el mayordomo se tiene que quedar medio ahí mirando o tiene que tener un empleado de él del mayordomo vigilando por ejemplo al tipo que viene a cambiar el inodoro claro el tipo cambia el inodoro y hay un cuadro de Picasso en el baño claro porque lo tiene en el baño vos vas al baño y el cuadro de Picasso donde está claro y bueno es responsabilidad del mayordomo entonces tiene que ir a lo del plomero y se devolveme el Guernica dice el Guernica lo tenía en el baño mire usted ahora el mayordomo no es una especie de doble agente por supuesto siempre siempre tiene que tirar para el lado del amo porque tiene el patrón convengamos que la moralidad del mayordomo ha sido puesto en tela de juicio muchísimas veces por decir algo en la mayoría de las películas policiales el asesino es el mayordomo si señor si porque yo creo que también a lo largo de los años le empieza a tomar bronca al patrón el mayordomo bueno pero eso sucede en todos los casos y bueno porque el patrón usted le tiene bronca a su patrón no bueno pero quien es nuestro patrón está aquí usted es nuestro patrón no señor no es él no bueno yo no le tengo es quien nos convocó me apresura a decir incluso voy a rendir un homenaje no a todos nuestros patrones sean quienes fueran porque yo soy muy olfa bueno es importante proporcionar capacitación en procedimientos de emergencia al mayordomo ah si eso lo tiene que hacer primeros auxilios y si hace un simulacro que eso lo determina el mayordomo simulacro de desmayo por ejemplo de todo de cualquier contingencia que pueda correr de incendio de desmayos también de funerales claro un simulacro de funerales eso es lo peor que le puede pasar a un mayordomo se hace un ensayo tener que velar al propio patrón bueno cuando se muere alguien yo creo que ensaya el mayordomo antes de que venga la gente ensaya se ensaya todo todo diferentes tipos de mayordomos bueno a ver está el mayordomo doméstico encargado de gestionar las tareas diarias del hogar como la limpieza muy bien la organización supervisión del personal de servicio mayordomo de eventos coordinación ejecución de eventos sociales cenas elegantes esto en las empresas hay esto si en las empresas o en las embajadas o si usted tiene una casa una fiesta como el gran Gatsby esas mansiones el mayordomo también en Lanús me dicen así el gran Gatsby bueno pero usted es mayordomo no no yo le conté que tengo un mayordomo claro en el departamento de los ambientes ah usted es el propietario claro y después está el mayordomo histórico que sirve a nobles aristócratas y representa digamos roles de confianza liderazgo en casas señoriales y mansiones si claro nombre del mayordomo a mi me gusta Perkins Perkins es muy bueno Perkins si bueno el mismo Alfred también Alfred está bien si si ahora le hago una pregunta incómoda porque voy a plantear un caso hipotético muy bien eso es fantasía hay una situación policial dentro de la casa donde de alguna manera está involucrado el dueño de casa viene un detective o un sargento de la policía a interrogar a todos el mayordomo habla o no habla no no se puede eximir de hablar no tiene que fingir que habla pero en realidad miente miente dice el señor incurre en falso testimonio el señor permaneció toda la noche encerrado en sus habitaciones si pero puede ser mirando su colección de estampillas si pero usted puede ir preso va preso usted puede ir preso va preso el mayordomo por encubrir a su patrón me reafirmo en mi respuesta el señor permaneció toda la noche encerrado en su habitación examinando su colección de estampillas bueno muy bien usted va a ir preso y su patrón va a quedar libre yo quedo libre parkins muy bien señor que hago con la colección de estampillas la voy a seguir examinando la colección de estampillas no puede permanecer imperturbable lo está salvando a usted es un criminal es un criminal si es un mayordomo pero si usted no es de la policía claro y determinó que es el culpable entonces es un criminal venimos investigando me equivoqué mala mía el robo de las joyas de la reina las robó parkinson no las robó usted usted es el que fue a visitar a la reina doy fe de que el señor ni se acercó a las joyas de la misma bueno el sospechoso es usted muy bien señor como usted disponga ¿desea pasar a lavarse las manos? ¿el señor es médico? no soy el sargento de la policía de Skollanshar entonces no se lave las manos por favor bueno listo así es un vamos al enfoque cultural la cultura y las tradiciones locales pueden influir en el papel del mayordomo por ejemplo en la cultura británica el mayordomo es conocido por su etiqueta y formalidad mientras que en otras culturas puede adoptar un enfoque más relajado y adaptable claro mayordomos en la época actual bueno continúan desempeñando un papel vital ¿en serio? sí y son altamente valorados no hay mayordomos señor no hay en esos lugares muy específicos consejos para los empleadores claras directrices al mayordomo claro perkins por favor que nunca falte papel higiénico en el excusado bueno señor es una orden a partir de ahora empiezo a comprar perkins ¿por qué no tengo la pera pelada? no sabía que la señora pedía la pera pelada no soy la señora lo primero que tengo para decirle es que no soy la señora porque él es mi patrón soy el amigo ¿dónde está la señora? la señora salió como todas las tardes a jugar al bridge con las amigas gracias perkins ya traigo la pera pelada sí pero ya es tarde sabes que ahora no quiero más pera pelada perkins sírvale a mi amigo ese coñac que tenemos guardado para las grandes ocasiones el de 1814 exactamente la cosecha 1814 es un coñac de primera categoría hecho en el monte freddy siempre habla tanto tu monchardomo sí es una mala costumbre creo que lo voy a echar aquí están las copas la bandeja Perkins está despedido mi amigo me ha dicho que hablas demasiado y es verdad el día de mañana podrían acusarme a mí de un crimen y tú eres una persona demasiado habladora muy bien los dejo con la botella de coñac me retiro me llevo mis cosas y que la pasen muy bien ¿perkins ha regresado la señora? no aún no no me aviso nada ¿por qué tendría que avisarle? no 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 me dijo nada ¿a qué hora regresaba? ¿tu señora le avisa las cosas al mayordomo? Perkins la señora le avisa a usted todo lo que hace y va a hacer generalmente me dice a Laura que va a regresar para que yo no me preocupe o sea que usted se preocupa si la señora falta en el hogar ¿no huele salvo? puede retirarse Perkins muy bien con su permiso me retiro perdón que te hable de esta manera pero estoy sospechando que Perkins tiene una relación con mi señora esposa Lady Windermere más que sospechar yo creo que hay una certeza ¿estás seguro de lo que me dices? perdón los he visto puede retirarse Perkins estamos hablando quería saber si necesitaban algo más algo dulce estoy hablando con Lord Henry por favor no olviden de tomar el coñac ¿por qué insisten que tomemos el coñac? no estará envenenado muy propio de un mayordomo ¿qué te parece si vamos a ver qué está haciendo ahora que está encerrado en su habitación vamos a verlo ahí está miremoslo por esta endija escúchalo estoy enamorado de vos no aguanto más siempre tengo que estar mirando esta fotografía está enamorado de usted Lord Henry la fotografía de su esposa no hable usted estoy hablando yo de tu mujer está hablando ¿estás con mi mujer? con el portarretrato de ella le está hablando a la foto a ver déjame espiar no puedo más delirme no es el portarretrato no es el portarretrato es mi esposa es ella misma abramos la puerta de golpe así te queríamos ver ¿qué es esto Perkins? ¿y tú Lady Windermere me traicionas con este miserable empleado? momento señor esto amerita una explicación la señora llegó de jugar al bridge y aparentemente tuvo un desvaído está completamente desnuda Perkins juega al bridge desnuda por lo tanto la tuve que apoyar en la cama ¿qué es un florero que la apoya? ¿cómo va a hablar así de tu mujer? y hacerle como aprendí primeros auxilios tuve que hacer respiración Perkins boca a boca por esta vez pasa bueno gracias señor traiga por favor un poco de coñac de 1814 sí sí para Lord Henry aquí está la copita de coñac salude ¿por qué no la toma usted primero? yo no realmente sí 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 insisto ¿por qué no la toma usted primero? nos gustaría que usted fuera el catador me parece demasiado para este paladar ordinario tómelas una orden perdón pero ¿cómo le te atreves a darle órdenes a mi mayordomo? ¿quién es? dale la orden eres muy indulgente sí ¿cuál era la orden? que se tome tómese esa copa debo decir que mi médico me prohibió tomar alcohol en horas de trabajo ¿acaso las prohibiciones de su médico están por encima de lo que le indique su patrón? horas de trabajo no puedo beber es un arreglo Perkins tengo un revólver en la mano o tomas el coñac de 1814 o te tiro un tiro muy bien lo voy a tomar pero será lo último que verán ¿por qué? porque el coñac tiene veneno así te quería agarrar inmediatamente voy a llamar a la policía llama a la policía por favor Perkins hola sí Scott Lanyard sí aquí hay un caso que resolver ¿usted quién es? yo soy el amigo del patrón que es muy indulgente con su mayor muy bien estoy hablando con el inspector me dice que hoy es imposible ¿es imposible quién? si no le pedí nada hoy es imposible que pase bueno acá hay que resolver un caso rápido ¿dónde está mi esposa? Perkins la cuestión es que aprovechó y huyó desnuda ¿a dónde huyó? mi amor si lo tocan a Perkins me tocan a mí sí eso es lo malo estuvo 30 años con nosotros nunca tuvimos un cine o no 30 años sí hace 30 años parece que fuera ayer Perkins y me hacen esto a mí que le cubrí las espaldas sí le cubrió las espaldas y mucho más ¿acuerdas aquel día de las estampillas? sí claro que me guardó bueno por esta vez pasa Perkins y tú también amada mía por esta vez pasa en cuanto a usted Lord Henry ¿qué? retírese de esta casa eso ya lo escuchó ya lo escuchó bueno bueno parece que aquí se han confabulado no pero no me gusta que esté presente en situaciones desdorosas para mi persona está bien de todos modos tenía un compromiso con su hija mi hija con la miserable no te atrevas a hablar de mi hija mi hija la ingenia Lady Sopía sí lávate la boca antes de hablar de ella me la lavo cada vez que me encuentro me iré con Lady Sopía del otro lado del mar a todo esto ¿dónde está Perkins? ¿dónde está Lady Sopía? la señorita salió y ser curioso ¿con quién ha salido? con un compañero del colegio secundario esto no me gusta nada Perkins realmente creo que el caso se ha hecho irremontable de modo que me voy a retirar de esta morada la única manera de resolver este caso es volando esta propiedad así me gusta alguien que toma las decisiones fue pésima adiós adiós la misma es la última de la misma es Gracias por ver el video